Hoy en nuestra sección gastronomía del día nos vinimos acá a Villachapa, isla de Margarita, un lugar donde puede encontrar rica gastronomía, buenas bebidas como la ven acá y por supuesto buena atención. Acá en la isla de Margarita usted no tiene que buscar mucho, venga a Villachapa por acá tenemos a Micael, ¿verdad? ¿Cómo estás Micael? Muy bien Daniela, agradecido por la visita, de verdad, súper contento de tenerlos aquí en Villachapa. Bueno, Villachapa básicamente es un concepto que nace en Caracas desde el año 2014 en la ciudad de Caracas, en Guatire. Tenemos una primera tienda aperturada en ese año, luego expandimos a un centro comercial que se llama el Centro Comercial Castillas en el año 2015 y posteriormente decidimos probar aquí en la isla de Margarita, cosa que nos ha resultado de verdad bastante agradable la recepción de la gente. Tenemos un amplio menú aparte de las cachapas que ofrecer, tenemos menú ejecutivo de lunes a viernes, tenemos sopas que ofrecemos durante todo el día de la semana, incluso los domingos que hacemos en Mondongo, tenemos pollo en cualquiera de sus presentaciones, pollo a la bróster, chicken tender, las alitas de pollo, tenemos variedad de parrillas, súper costillas, tenemos los famosos clujados que le gustan bastante a la gente aquí en la isla y bueno, tenemos una amplia carta de cocteles también y bebidas como lo son desde batidos de fruta hasta bebidas alcohólicas, desde cocteles, los famosos mojitos que tenemos aquí. Como ese que tenemos ahí. Sí, y tenemos también cerveza, tenemos para todos los gustos. Bueno, la invitación es para que la gente de la isla nos siga viniendo a visitar, los que no la conozcan vengan y prueben el sabor de nuestras cachapas, son cachapas que son únicas en la isla por su tamaño, por las cantidades en las que se sirve, al igual que los otros platos y también, bueno, nuestros horarios de lunes a viernes a partir de las 11 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche, fines de semana 11 y 30, 12 de la noche podrán contar con todas las, lo que les acabo de mencionar de nuestra casa. ¿Algunas redes sociales que nos puedes dar para que aquellas personas de repente quieren ver primero todo lo que ustedes ofrecen y venir acá? Por supuesto que sí, nuestra red social en Instagram arroba Villachapa MGTA de Margarita y en Facebook igual a Villachapa Margarita. Lo van a ver en pantalla. Sí. Bueno, la ubicación exacta, sé que en las redes sociales de repente lo van a conseguir, pero ¿quién más que tú para darnos esa ubicación para que la gente no se pierda acá en la isla de Margarita? Estamos en la urbanización Playa Nángeles, exactamente la avenida Aldonza Manrique, diagonal al Hotel Marbella Mar de Suits. Bueno, buenísimo, acá Villa Chapa, Isla de Margarita, venga acá a degustar, no solo Cachapa, que aquí tienen un menú bien amplio para que usted elija para todos los gustos, así que bueno, un mensaje final para aquellas personas que no han venido y que vengan acá a la isla de Margarita o los visitantes, tanto visitantes como los que viven acá. Bueno, a los que no han venido no saben los que se están perdiendo y los que ya nos han visitado hoy y nos siguen visitando porque son bastantes, queremos seguir dándole la mejor atención y ofrecerle la mayor calidad de nuestros productos. Bueno, esta fue su sección Gastronomía del Día acá en la isla de Margarita, así que sigan disfrutando de su programa Entérate con Daniela Malabé.